¡Suscríbete! 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 Dándote la gloria y salvador. Te necesito tanto, dame detención, para que tu palabra llegue al corazón. Transformando las vidas, para ti señor, y haz en tu nombre, dándote la gloria y salvador. Te necesito tanto, dame detención, para que tu palabra llegue al corazón. Transformando las vidas, para ti señor, y haz en tu nombre, dándote la gloria y salvador. Transformando las vidas, para ti señor, y haz en tu nombre, dándote la gloria y salvador. Transformando las vidas, para ti señor, y haz en tu nombre, dándote la gloria y salvador. Transformando las vidas, para ti señor, y haz en tu nombre, dándote la gloria y salvador. Transformando las vidas, para ti señor, y haz en tu nombre, dándote la gloria y salvador. Tanto tiempo fui sufriendo en el mundo del dolor Y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución En mi situación Y pensaba que no había sinceridad en un lugar Y lloraba embargamente en la oscuridad De la falsedad Amor sincero Tú a mi me diste Lo que buscaba en mi Señor Cambio mi vida Me llenaste de alegría el corazón Si no hubiera conocido Tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría Sin ti Señor Y pensaba que en mi vida no había sinceridad En ningún lugar Y lloraba embargamente En la oscuridad De la falsedad Amor sincero Amor sincero Tú a mi me diste Lo que buscaba en mi Señor Cambio mi vida Cambio mi vida Me llenaste de alegría el corazón Si no hubiera conocido Tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría Sin ti Señor Danos Música Música Vengo a decirte mi Dios Que tú eres el que guía mis pasos Siempre has estado a mi lado Caminando junto a mí Busco a ti y yo soy muy feliz Porque tú eres la luz de mi vida Tu amor regla de alegría Espíritu de Dios y lléname Cúbreme con tu chequina Rebósame Él te bautiza, te da la unción Pone su amor en tu corazón Te ilumina y te consuela Su fuego quema toda impureza Alza tus manos y alaba a Dios Porque el Espíritu Santo llegó Te clara venga ahora Ven, Espíritu de Dios y lléname Es tu obra en mi vida Dame un toque de poder Ay, ven, Espíritu de Dios y lléname Y cúbreme con tu chequina Rebósame Lléname de ti Lléname de ti Con tu gloria con tu gloria Lléname de ti Es tu obra en mi vida Quiero ver tu gloria Que me cubra tu chequina Si dice, ven, Espíritu de Dios y lléname Si dice, ven ahora Ven, Espíritu de Dios y lléname Estás tu obra en mi vida Rebósame Rebósame Estoy rebosado Caminando Por las calles de la vida Veo gente confundida Y con el alma herida En busca de libertad El enemigo Es quien los tiene en la mira Tú ven Drogas y pornografía Y para colmo exicería Se les va la libertad Una joven Se practica un aborto Se lo aconsejó a su padre Su novio que irresponsable No dio la cara jamás Oye Ese gran empresario Está dejando su dinero En el juego de azar Lo que consigue Lo pierde en el casino Un día al llegar a su casa La encuentra vacía Su mujer se marchó Se marchó Y a los niños se llevó Lo aguantó Lo abandonó Y a los niños se marchó Y a los niños se marchó Pero al final del túnel Se enciende una luz Es la voz de Cristo que te dice Ven a mí Ven a mí Ven a mí Yo soy Jesucristo y quiero darte salvación Ven a mí Ven a mí Yo vencí la muerte y quiero darte vida eterna Oh 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 Ven a mí, yo soy Jesucristo y quiero darte salvación Ven a mí, ven a mí, yo soy el que vive y quiero darte vida eterna Vencí la muerte, vencí la tumba fría y dime por qué yo no podría darte vida Ven a mí, ven a mí, escucha el llamado ven Ven a mí, ven a mí, quiero sanar tus heridas y llevarte a un mejor lugar Ven a mí, ven a mí, donde aguas de reposo hay Ven a mí, ven a mí, escucha el llamado ven Ven a mí, ven a mí, ven 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 Desperté en tu paz, después de haberme alejado Y comprendí que no es posible vivir lejos Sin tu protección Desperté en tu amor Y me deposito en tus brazos Ahora sé que soy oveja de tu prado Y tú, mi buen pastor Y tú, mi buen pastor Te amo más cada día Te anhelo en mi ser Tu voluntad Tu voluntad En mi vida Es todo lo que quiero hacer Desperté en tu paz Después de haberme alejado Después de haberme alejado Comprendí que no es posible vivir lejos Sin tu protección Desperté en tu amor Y me deposito en tus brazos Ahora sé que soy oveja de tu prado Y tú, mi buen pastor Y tú, mi buen pastor Te amo más cada día Te anhelo en mi ser Tu voluntad en mi vida Es todo lo que quiero hacer Quiero bendecirte Quiero ensaltarte Quiero entregarte Todo mi ser Quiero bendecirte Quiero ensaltarte Quiero ensaltarte Quiero entregarte Todo mi ser Quiero bendecirte Mi Dios Quiero ensaltarte Mi Rey Quiero entregarte Quiero entregarte a ti Todo mi ser Todo mi ser Todavía Cada día Cada día Hay Tu voluntad en mi vida, Señor, es todo lo que quiero hacer contigo. Vamos, canta conmigo y dile al Señor cuánto lejos. En mi vida, ganando en mi ser, tu voluntad en mi vida, es todo lo que quiero hacer. Es todo lo que quiero hacer, es todo lo que quiero hacer. Solo en ti he puesto mi confianza, hice mía la promesa que jamás me dejarás. Solo sé que aunque ruja la tormenta, tu palabra me sustenta y me llenas de tu paz. Fuiste tú quien consoló el poder de tu santa palabra. Con poder y autoridad dijiste al mar y al viento calma. No hay tormenta que me mueva, sobre la roca me sostienes con tu diestra. Sobre la roca aunque fuerte el viento sopla, nada me daña y el maligno no me toca. Sobre la roca no hay tormenta que me mueva, sobre la roca me sostienes con tu diestra. Sobre la roca aunque fuerte el viento sopla, nada me daña y el maligno no me toca. Fuiste tú quien consoló el poder de tu santa palabra. Con poder y autoridad dijiste al mar y al viento calma, hice sola tempestad. Sobre la roca no hay tormenta que me mueva, sobre la roca me sostienes con tu diestra. Sobre la roca aunque fuerte el viento sopla, nada me daña y el maligno no me toca. Sobre la roca no hay tormenta que me mueva, sobre la roca me sostienes con tu diestra. Sobre la roca aunque fuerte el viento sopla, nada me daña y el maligno no me toca. Sobre la roca, sobre la roca. Sobre la roca no hay tormenta que me mueva, sobre la roca me sostienes con tu diestra. Sobre la roca aunque fuerte el viento sopla, nada me daña y el maligno no me toca. Porque yo estoy, porque yo estoy sobre la roca Sobre la roca no hay tormenta que me mueva Sobre la roca me sostienes con tu diestra Sobre la roca aunque fuerte el viento sobra Nada me daño y el maligno no me toca Sobre la roca me sostienes con tu diestra Sobre la roca aunque fuerte el viento sobra Nada me daño y el maligno no me toca Y cuando calmas el viento alientas mi ser Sigue alabando en medio del dolor y del llanto Porque es en la prueba cuando vas a ver a Dios sobrando Sigue alabando que en el silencio él está trabajando Y en la alabanza es cuando fluye el poder que quita todo quebranto Si te detienes ahora no podrás ver su gloria Sigue alabando y verás como llega la victoria Sigue alabando aunque se cierren las puertas Sigue alabando aunque no haya respuesta Que una ventana siempre deja abierta Y su gracia te cubra su gloria te llena Sigue alabando aunque se cierren las puertas Sigue alabando aunque no haya respuesta Que una ventana siempre deja abierta Y su gracia te cubra su gloria te llena Su gloria te llena Si te detienes ahora no podrás ver su gloria Sigue alabando y verás como llega la victoria Sigue alabando aunque se cierren las puertas Sigue alabando aunque no haya respuesta Que una ventana siempre deja abierta Y su gracia te cubra su gloria te llena Aunque se cierren las puertas Aunque no haya respuesta Que una ventana siempre deja abierta Y su gracia te cubra su gloria te llena Su gloria te llena Aunque hayan problemas Tu amor te levanta y te da nuevas fuerzas Su gloria te llena Cuando tú la amas Se abren presiones Se rompen cadenas Aunque se cierren las puertas Aunque no haya respuesta Siempre deja abierta Y su gracia te cubre, su gloria te llena Si te cierran las puertas En medio del problema Una ventana siempre deja abierta Y su gracia te cubre, su gloria te llena Su gloria te llena En el sol de la prueba Si tú me la vas Te llena, te llena, te llena Si te alabas, tú ganas Que su gloria te llena Si te alabas 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 Te doy gracias por guiarme a tu verdad ¿Por qué no tomaste en cuenta mi maldad? Soy tu esclavo pero tengo libertad Porque tú eres real Sé que puedo confiar Y que quiero cada día caminar Tras tus pisadas Tras tus pisadas Sigo las huellas Que tú dejas de alabar Sobre tus pasas Pongo los míos Y sigo tus huellas, Señor Tras tus pisadas Tras tus pisadas Sigo las huellas Que tú dejas de alabar Sobre tus pasos Pongo los míos Y sigo tus huellas, Señor Tras tus pisadas Sigo las huellas Sigo las huellas Que tú dejas de alabar Caminando con mi cruz Acuestas Sin mirar atrás Hasta la meta Y sigo tus huellas Hoy Te seguiré Te seguiré Donde quieras Te seguiré Señor Él me sanó Y con su gracia me salvó Hoy tengo vida Hoy tengo vida en Él Suyo es todo mi ser Él la cruz por mí murió Preciosa sangre derramó Todas mis culpas Todas mis culpas se llevó Su vida no escatimó En la cruz Entregó su vida En la cruz Sanó mis heridas Mi Jesús Mi Jesús Su trono dejó Fue por amor Por amor a mí Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó Y con su gracia me salvó Hoy tengo vida en Él Hoy tengo vida en Él Hoy tengo vida en Él Suyo es todo mi ser Te amo Te amo mi Jesús Con tu sangre en la cruz Me compraste mis Me compraste En la cruz En la cruz Entrego su vida En la cruz Sanó mis heridas, vi Jesús, su trono vertó, fue por amor. En la cruz, entregó su vida, en la cruz, sanó mis heridas, vi Jesús, su trono vertó, fue por amor. Sanó mis heridas, vi Jesús, su trono vertó, fue por amor. En la cruz, entregó su vida, en la cruz, sanó mis heridas, vi Jesús, su trono vertó, fue por amor. En la cruz, entregó su vida, en la cruz, sanó mis heridas, vi Jesús, su trono vertó, fue por amor. Por amor a mí. No hay nadie más que tú, Señor. No hay nadie más que tú, Señor. No hay nadie más que tú, Señor. He vuelto a faltar, me avergüenza el hecho de, tenerte que fallar. Perdóname otra vez, perdóname otra vez, no ha sido mi intención, fue solo que aparté mi vista y mi corazón. Dime por favor, que en ti encontraré, el perdón por mi descuido, por mi insensatez. Ya no quiero divagar, sin meta ni final. Solo quiero estar, solo quiero estar, donde tú estás. Solo una vez más. Solo una vez más, arrepentido vengo una vez más. Confieso que mi propio yo, se empoderó de mí. Sé muy bien, Señor, que no merezco más de tu perdón, más que misericordia de mí una vez más. Dime por favor, que en ti encontraré, el perdón por mi descuido, por mi insensatez. No quiero divagar, sin meta ni final. Solo quiero estar, en donde tú estás. Solo una vez más, arrepentido vengo una vez más. No confieso que mi propio yo, se empoderó de mí. Sé muy bien, Señor, no merezco más de tu perdón, más que misericordia de mí una vez más. No merezco más de tu perdón, más que misericordia de mí una vez más. No merezco más de tu perdón, más que misericordia de mí una vez más. No merezco más de tu perdón, más que misericordia de mí una vez más. No merezco más de tu perdón, más que misericordia de mí una vez más. No merezco más de tu perdón, más que misericordia de mí una vez más. Señor, perdóname. Antes que la historia se contó, antes que hubo sol, mi vida en tus manos se formó. Antes me miraste con amor, me viste como sol y aún así me perdonaste. Y tú me diste un corazón que late por tu amor, que se deleite en agradarte. Y yo te doy adoración, te brindo mi canción, mis labios te bendicen hoy, Señor. Antes que los clavos y el dolor, antes que la traición que te cause al negarte, mi Señor. Viste la maldad en mi interior, tuviste compasión y fue cuando me liberaste. Y tú me diste un corazón que late por tu amor, que se deleite en adorarte. Y yo te doy adoración, te brindo mi canción, mis labios te bendicen hoy, Señor. Recibe alabanza, dueño de mi alma, mi vida es tuya, Señor. Y tú me diste un corazón. Y tú me diste un corazón Me diste un corazón Te bailo por tu amor Mis labios te bendicen Yo te doy adoración Te brindo mi canción Mis labios te bendicen Yo te doy adoración Te bailo por tu amor Y yo te doy adoración Te bailo por tu amor Te brindo mi canción Mis labios te bendicen Y tú me diste un corazón Pruebas vienen de arriba Tentaciones de abajo Y mi carne que se muere por ceder Las ofertas de abajo Vida loca, fiesta, chicas, tranos La casa paga y lo firma Lucifer Pero de pronto viene oferta desde arriba Puerta de escape a la presencia del Señor Vida eterna Vida eterna, calles de oro y una casa El cielo paga y lo firma y lo firma el Creador Hasta hoy Hasta hoy mi familia No es que me va a hacer como una ola Se compara a lo que ofrece mi Señor No es que vencedor No es que vencedor soy perdonado No por mi poder lo he confesado Fue la sangre de mi amado De infierno ya soy libre Redimido por tu amor No es que vencedor soy perdonado Por la prueba transformado En la tentación soy libre No por mi poder lo he confesado No por mi poder lo he confesado Fue la sangre de mi amado De infierno ya soy libre Redimido por tu amor Aleluya 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 Camino con Cristo Y siento su amor Aleluya Camino con Cristo No es que vencedor soy perdonado No por mi poder lo he confesado No por mi poder lo he confesado No por mi poder lo he confesado Fue la sangre de mi amado De infierno ya soy libre Redimido por tu amor Dame tu amor Para poder llegar a amarte Dame tu visión porque mis ojos quieren verte Dame tu poder para testificar de ti Yo no quiero nada que no venga de ti Pintame de blanco Pintame de blanco Corazón Yo no tengo mucho Pero toma lo que soy Escóndeme Escóndeme Tras tu cruz Dame más Porque es poco lo que pido para mí Todo está así yo no te tengo a ti No es tu paz No es tu paz En tu presencia quiero más Dame tu fe para poder mover los montes Dame la dirección para poder hallar tu montes Dame tu propósito para poder vivir Yo no quiero nada que no venga de ti Pintame de blanco Hacen mi tu habitación Toma mis pedazos Dame un nuevo corazón Yo no tengo mucho Pero toma lo que soy Lo que amas Escóndeme Escóndeme Tras tu cruz Ya no hay más Porque es poco lo que pido para mí Y todo está así yo no te tengo a ti No es tu paz de tu presencia quiero más Suscríbete ¡No! Suscríbete ¡Gracias!